En relación a los accidentes ocurridos en Chiloé, al cual el 131 tuvo que concurrir a través del SAMU, informar que existieron tres accidentes de tránsito, el primero ante la mañana, donde lamentablemente una persona falleció y otras dos personas de gravedad. Se informó también de otro accidente al mediodía, en el cruce de donde está el supermercado Manolo, en el cual se informaron en primera instancia tres vehículos, uno de estos se dio a la fuga, con un total de siete pacientes lesionados, los cuales fueron trasladados policontusos, policontusos principalmente, uno de ellos con ingresos con lesiones atribuibles a mayor gravedad. Además, se recibió otra llamada de una coalición en el sector de San Antonio, de la comuna de Ancud, informando de una coalición frontal de dos vehículos, en los cuales se encontraban seis personas lesionadas, trasladadas también hacia el servicio de urgencia del Hospital de Ancud por móviles SAMU, SAR y Hospital de Ancud, que prestaron apoyo por la cantidad de pacientes. Estos principalmente policontusos y fueron evaluados desprontamente en el Hospital de Ancud.